Aquí te entrego la piedra del bien y este reloj comunicador para que cada vez que estés en peligro te puedas comunicar con nosotros. Ya tenemos a los rufianes tras las rejas. Una vez más hicieron de las suyas los rebeldes de la federación. Dicen que después de la frontera existen planetas con mucha energía. Aquí comando estelar a naves desconocidas, identifíquense. Lo más grave es que robaron un aparato que es nuestra fuente de poder. Atención nave 2 y nave 3, acaben con la nave de la federación. A ver cómo les cae esto. Es increíble la energía que emana de ella. Con el poder de este planeta podremos acabar con la federación. Primero hubo un apagón, ahora se están muriendo los animales y los árboles. ¡Qué barbaridad no puede ser! ¡Son los payasos! ¡Llegaron a la Tierra! Es increíble. En tan poco tiempo se llenó la celda de energía. Estamos en una situación muy delicada. Yo los invito a guardar la calma. Son muy peligrosos. Ellos vienen del planeta Fornac. Traen un aparato que absorbe la energía de los planetas. Siempre han querido apoderarse del universo. Pondrán unos artefactos en unos lugares muy especiales. Estapan. Demónios. Los descubrieron. Tienen dos horas. Si no, acabaremos con este planeta. No estamos solos. Tenemos el apoyo de todo el mundo. Empezó a jalar la energía. Pronto sabremos qué tan destructivos es este aparatito. ¿No se han puesto a pensar el daño ecológico que le hacen a su planeta? ¿Están locos? Nunca aceptaré esas peticiones. Si esto funciona, seremos los dueños del universo. Con la piedra del bien, les devolveremos la fuerza de sus mentes.